La exposición El realismo íntimo de Isabel Quintanilla, en el Museo Thyssen-Bornemisza, es una monográfica dedicada a esta artista madrileña. Esta exposición presenta cerca de un centenar de obras, incluyendo dibujos y pinturas, así como una exploración de la experiencia vital y la actividad creativa de Quintanilla. Se aborda el trabajo de la artista desde una perspectiva que profundiza en la esencia misma de su arte, explorando la relación entre lo interno y lo externo, lo esencial y lo superficial. La exposición destaca la habilidad de Quintanilla para capturar la intimidad y la esencia de los objetos, así como las personas que pueblan su mundo, mostrando una profunda comprensión y conexión con su entorno. Las obras de Quintanilla se caracterizan por su atención meticulosa al detalle y su enfoque en lo cotidiano y familiar. Con su técnica magistral y habilidad artística, transforma objetos ordinarios en símbolos de significado y belleza, invitando a reflexionar sobre la vida cotidiana y la naturaleza efímera de la existencia. Esta exposición ofrece una visión íntima y conmovedora del trabajo de esta destacada artista española, celebrando su capacidad para encontrar la belleza en lo ordinario y transmitir la profundidad de la experiencia humana con su arte.